...estrés... ...hay que remotarse de la... ...y aguacar... ...y aguacar... Y nada, vamos, muchas gracias... ...y bueno, ahora... ...de punto de vista crítico, la actividad... ...no, aceptamos... ...nos explique las fotos a nivel... ...aceptamos todo tipo... ...tomo tipo de crítica... ...queremos crítica, ¿vale? ...crítica de... ...buena, es un tipo de... ...haya... ...está haciendo... ¿Y es para que se los filhos? ...es aquí... ...es la reunión de uno... ...es para que se los filhos... ...haya... ...gracias por venir... ...te vaya a dar con los de pesa, ya... ...son tontos... ...es el rollo conceptual... ...no, no hay rollo conceptual... ...bueno, el rollo conceptual... ...es la huapete... ...no, es la hongola tron... Pues nada, agradeceros mucho vuestra presencia y que esta pequeña exposición para nosotros es muy grande. Y nada, muchas gracias por venir. Y es que lo que le decía antes de que se acabara todo, a ver si se va a ir a la entrevista. Ahora, en el momento que no quede tortilla la gente se va. Así que hemos visto en Cachito Tortilla, pues nada, muchas gracias. Y además, bueno, yo sigo este año, aquí está parte de la Asociación Alfonso, muchos somos de parte de la asociación. A mí no me ha hecho sentido. Bueno, ya me nota el acento, ¿no? Es que está aquí un poquillo. Está de hecho sentido. Ya que está haciendo los publics, déjale que está haciendo los publics. Aquí he hecho sentido como parte de la familia y, hombre, aquí está una persona importante de la asociación. Podría dar aquí una palabrita, ¿no? Pues, eh, ¿qué ha pasado? Ha faltado el presi. ¿Y el presi? Llevamos ya varios años. ¿Dónde está el presi? ¿Y el presi? ¿Qué ha pasado con el presi? Que no lo ha bajado más todo. Es un velatorio. Llevamos ya tres años que Juan Ignacio hace grupo de iniciación. No sé qué les hace, pero lo adoran. Lo adoran. Es magnífico como profesor. No sé, no creo. Y como compañero, porque lo adoran y siempre consiguen luego hacer su exposición y vamos, y estamos muy contentos. Claro, yo sí. La gente es ese y... Porque, aparte de la aplicación teórica y la aplicación teórica, hacemos salidas al campo. Sí, acá. Sí, acá. Y otros sábados hace mucha caña y eso. Y hay una relación muy buena. Claro, no foto y después, no. Pues foto hay caña. Para los que no... para los que quieran iniciarse, este año va a haber otro curso. Sí, sí, sí. Estoy haciendo cartel. Ya tengo cartel ya para... Y se pueden apuntar a Focu, justamente. En otoño, en otoño. No, gracias. Agradecemos aquí a Fotovídeo. Subeamos colaboración aquí también a Fotovídeo. ¿No sabes qué es tanto que no sale? Se han portado genial. Hemos tenido un problemito y se han portado increíblemente. Así que agradecérselo. ¡Gracias!